Música Pero hoy no es un video gastronómico Dejamos Cascáis sin más historia que haber pasado una mala noche por el ruido de la cadena rozando por las piedras del fondo No acabo de tener buen feeling con esta ciudad las ocasiones que he pasado por ella De Lisboa y el río Tajo para abajo tengo la sensación de que hemos abierto la puerta del sur aunque cada mañana es la misma historia Amaneceres empachados de bruma que en las horas centrales del día desaparecen En esta primera etapa sureña quiero conocer Sesimbra por lo que al doblar el cabo Spichel hemos de trasluchar y nos sorprenden los recortados acantilados que van a ser en gran medida el paisaje habitual de todo el Alentejo y el Algarve Música Al otro lado de Spichel han desaparecido de las nubes como si el propio cabo las retuviese Beatriz va cogiendo el tranquillo al bahía recuperando sensaciones de unos años atrás aunque la intimida un poco creer ser examinada por mi estilo náutico en Sesimbra he quedado con mis amigos vascos del Geura Metza que suben de vuelta al norte vamos a fondear a su popa pero quiero enseñar a Beatriz como lo hago a vela sin utilizar el motor con su colaboración es sencillo hemos recogido el foque y disponemos la mayor para alargarla en el momento oportuno para con la arrancada llegar al lugar adecuado y largar el ancla luego las habituales labores de recoger la maniobra y cubrir velas antes de pasar a saludar a esta familia marinera en Sesimbra solo hemos bajado a tomar una cerveza y a hacer la foto de rigor parece ser que hemos dejado atrás las mañanas brumosas y en esta etapa hasta Sesimbra vamos a disfrutar de un espléndido día y con viento hemos recogido la coladilla y la recogedora no puede verlo ahí como yo lo dejo es que se arruga mucho que bien vamos ya ha entrado el viento ya ha entrado el viento ese viento que estaba previsto viento de través de momento y ahí se mantendrá los delfines siempre hacen las delicias de la navegación aunque deseo verlos en su medio tengo que depurar un poco más la técnica mira la cámara mira que tú no ves nada que tú no ves nada lengüetero lengüetero a ver este Rufino este Rufino no dice nada Rufino ya di guau guau antes te decía ladra y ladrabas ahora ya no no haces nada bastante tienes con mantenerte bastante tienes esta navegación vespertina de no muchas millas ha sido una de las más gustosas de las que llevamos navegadas porque con un viento de 12 a 14 nudos rolando del través a la aleta practicamos las maniobras a dos como si de una competición se tratase con dinero con dinero no pino ah d que ah 2 2 2 5 2 2 2 ¡Suscríbete al canal! Largas la vuelta y controlas que se abra la malla. Beatriz sigue adquiriendo con interés las enseñanzas que la voy aportando, a medio camino entre la navegación del crucero y la de regata. No puedo esconder que provengo del mundillo de la competición y aunque el Bahía de las Islas ya no es el competidor que fue, aún lleva en su carena la velocidad que antaño le hizo competitivo. La entrada en Sines hemos de pasar de navegar por la aleta con el foque atangonado a un rumbo de ceñida al descuartelar. Y tal como tengo dispuesta la maniobra y que ya he mostrado en anteriores ocasiones, no necesitamos salir de la bañera a retirar el tangón para virar la boya de entrada al puerto. Beatriz en el piano con la escota del foque y yo en la de mayor maniobramos con facilidad ayudándonos con ambos winches eléctricos, dejando libre el tangón para que no moleste la baluma del foque. Arreamos velas junto a la playa que existe en el interior de la dársena portuaria de Sines, pondeando una vez más junto a la marina, donde hemos hecho gasoil. Una vueltecilla por su centro histórico y desde una terraza vigilamos al bahía fondeado en medio de la bahía. Bueno, un día más. Mañana en Brumosa. Hoy última etapa. Última etapa de esta bajada portuguesa a vela. Y nada, hoy doblaremos Cabo San Vicente y ya iniciaremos otras asignaduras, otra etapa y otra vida de verano. Estamos llegando ya al sur. Para la etapa más larga, la meteorología no ha sido demasiado benévola con nosotros. Nubes y ausencia de viento. Podríamos haber esperado un par de días más, pero tenemos prisa por llegar al soleado Algarve. Bueno, pues hoy voy a hacer la comida, pero hoy no es un vídeo gastronómico. Hoy estamos navegando y voy a hacer una comida. Ya estamos llegando, bueno, todavía nos quedan unas cuatro horas para llegar a Cabo San Vicente. Y voy a hacer la comida. Voy a hacer una comida hoy un poquito exótica, pero hoy no os la voy a enseñar. Simplemente os enseñaré el resultado. Hoy hemos tenido un pequeño percance, hace un rato, que hemos atropellado a un gran pez luna. Ha sido un golpazo importante porque íbamos rápido y pensé que habíamos chocado contra algún tronco o algo. Aquí tenemos un tallín de pollo con cuscuz. Y ahora mismo no lo vamos a comer. ¡Salud! Lo que tiene de bueno navegar a motor es que, salvo las oportunas vigilancias, hacemos vida como si estuviésemos fondeados. Aquí está la bioguardia, vigilando, vigilando palangres. Estamos ya a menos de cinco millas de Cabo San Vicente y ya por aquí empieza el terreno minado. Nada, navegación a motor, pensábamos que iba a haber un poquito de viento aquí cerca del Cabo, pero nada. Motor y motor, a que más gasolina. ¡Vaya rollo! Todavía no me quito de la cabeza el mamporro que le hemos dado al pobre pez luna. La verdad que era un bicho arraco bueno, era grande. Pensaba, cuando he oído el impacto, pensaba que lo habíamos pegado a un tronco. Y la verdad que luego he salido rápido y bueno, le he visto ahí aleteando ahí, pobre, con un buen susto seguro. Pero bueno, era un bicho arraco bueno, no había visto yo al natural tan grandes. Sé que los hay muy grandes, sé que los hay enormes, de hasta no sé si 300 o 400 kilos. Este era un buen borlaco, la verdad que sí. Echando un vistazo a Wikipedia, me asombra que el pez luna sea el pez óseo más pesado que existe. Con un ejemplar es que pueden alcanzar las dos toneladas. De ahí el mamporro que nos hemos dado. Ahí pueden verse mis retenidas portuguesas, trabajando. Ahí está la retenida, que aguanta la mayor. Aguanta ahí la botavara. Ahí está. Y la otra que hace de contra del tangón, para llevar a tangonado. Pero ahora, como va recogido, pues va ahí quietecito. Y ambas van reenviadas a la bañera. Hacen dos mordedores. Bueno, pues ya estamos aquí en San Vicente. Ya estamos en San Vicente. Ahí tenemos su islote Peineta. Como la llamo yo. Y el faro casi no lo vamos a ver. Bueno, lo veremos por el otro lado. Parece que la niebla se va a quitar en cuanto pasemos. Ya veo un poco azulado al otro lado. Como era de esperar, el viento y el buen tiempo estaba esperándonos al otro lado del Cabo San Vicente. Y con una agradable brisa de través, recorremos con ligereza hasta las inmediaciones de lagos. Junta piedad. Vamos a fondear un poco en un sitio un poco no habitual. A mar abierto. Vamos a ver esta ola si nos permite estar a gusto. Pues no, no ha sido posible quedarnos en punta piedade. Y ponemos rumbo a Portimao. Pero esa será ya otra historia. ¡Gracias!